Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su reporte numerológico del mes de enero 2020. Yo soy Ana Dorotea y empezamos 2020, empezamos esta nueva década con una energía número 5. ¿Cómo obtenemos esto? Sumamos el año 2020 más el 1 de enero y esto nos da 5. ¿Qué significa esto? El 5 es una energía de cambios. Empieza el año con cambios, con movimientos inesperados que nos están llamando a salirnos de nuestra zona de confort. Y es una energía de expansión. Enero es un mes que viene a darnos más libertad, más progreso y que nos dice ya estás listo, ya estás lista para dar el paso fuera de esta comodidad en la que habías estado y expandirte hacia tu propia evolución. Ahora, el 5 es un número que trae cambios sí o sí, por lo que bajo esta energía podemos tomar dos actitudes. La primera es fluimos con los cambios, los abrazamos y los aprovechamos para expandirnos. O la otra es nos resistimos. Aunque entre más nos resistimos, más duro van a llegar los cambios. Por lo que el 5 nos llama a aprender de flexibilidad. Es un mes que nos llama a dejar de conformarnos y a luchar por lo que deseamos. Y que nos viene a impulsar, a salirnos de la rigidez, a salirnos de la cobardía que nos tenían en la comodidad. Ahora, por la estructura energética de este mes es posible que haya un cambio en el piso. Puede ser un cambio de casa, un cambio de trabajo o los lugares en donde estaba y que vienen a movernos hacia otro escenario. Recordemos que 2020 es un año universal número 4 y el 4 se trata de construir, de construir las estructuras sobre las cuales vamos a trabajar después. Por lo que es súper lindo que llegue el 5 para empezar el año para decirnos, ok, vas a construir, pero ahora vas a construir sobre una base más expandida. Así mismo, enero nos dice, para que puedas expandir es necesario primero ordenar. Hay asuntos que están en desorden. Hay pendientes que has dejado para luego, que has aplazado, que ahora es momento de ordenar. Y esto puede ser tanto en el aspecto emocional como en el aspecto material. En el aspecto emocional, observa dónde en tus relaciones es momento de relacionarme con más libertad. Así mismo, en el aspecto material es un momento de ordenar. De pronto es un muy buen mes para limpiar nuestro closet, para hacer una depuración y liberar la energía que ha estado estagnada. Y que ya no necesitamos para empezar esta década. Enero es un mes de mucho trabajo y nos llama al enfoque y a la disciplina. Pero no es un trabajo como antes, como la rutina anterior a la que estábamos acostumbrados y que estábamos muy cómodos. Nos habla de un trabajo diferente, de cambiar nuestra perspectiva sobre cómo trabajamos y permitirnos explorar nuevas opciones, nuevas maneras de hacer las cosas. Ahora, por todo lo que estamos ordenando, enero también trae cierres de ciclos. Es un mes donde se cierran ciclos y también donde se pueden consolidar aspectos importantes en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Y numerológicamente me parece una configuración muy linda para empezar el año. Porque es un mes que viene para liberarnos de las antiguas estructuras mentales que nos limitaban, que nos hacían creer que la vida es solamente trabajo duro y de una determinada manera. Y enero nos dicen, no, es momento de explorar nuevas maneras de construir, maneras más libres, más expansivas de construir. Un buen tip para el mes es ayudar a otros. En enero se van a presentar oportunidades para ayudar y es importante tomarlas. Porque energéticamente las bendiciones vuelven a nosotros y esto impulsa la construcción de nuestros cimientos. Así que cuando llegue el momento de ayudar, recuerda esto y hazlo. Estamos entrando en una nueva década y es momento de hacer las cosas diferentes. Por eso llegue el 5, para atraer cambios. Les espero que tengan un hermoso inicio de 2020, que puedan expandirse, que puedan liberarse y tomar los riesgos y los cambios como oportunidades. Muchas gracias por escucharme, mucha luz y mucho amor para todos. Y nos vemos para más numerología. ¡Suscríbete al canal!